Tenemos una nueva banlist, una banlist muy corta, pero que da mucho de qué hablar. Hola, ¿qué tal? Seguro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Vamos a ver la actualización de la lista de cartas prohibidas y limitadas, la cual se va a aplicar para el día 26 de diciembre, eso quiere decir en una semana nada más. Próximo lunes ya la tendremos aplicada. ¿Qué cartas están tocando esta vez? Esta vez, como dice aquí el texto, vamos a limitar esta carta como una medida de prevención, ya que tenemos previsto lanzar una carta que se puede combinar con esta carta de una forma que podría otorgar un poder excesivo. Y lo mismo va para la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas dos primero? Memoria borrada. Es una carta de juego rápido. Puedes activar esta carta si tu adversario tiene 3 o menos cartas en su mano. Tu adversario añade su mano a su deck y lo baraja. Entonces, tu adversario roba un número de cartas igual al número de cartas que añadió a su deck. Regresa y roba lo mismo, básicamente. Y la carta de trampa es, tu adversario baraja el deck toda su mano y después roba la misma cantidad de cartas. El mejor resumen para esta carta, la única diferencia es que necesita tu adversario tener 3 cartas o menos para poder activar esta. Pero sí, prácticamente son la misma cajetita. Entonces, aquí va la pregunta. ¿Por qué están limitando estas cartas? O bueno, lo primero que se nos ocurre es por las Trickstars. Que ya sabemos que va a venir en la siguiente caja una de las Trickstars. Entonces, es muy posible que vengan también más support de Trickstars. Y ahí es donde muchos al instante pensaron en la carta de trampa, reencarnación bromi estrella, que destierra toda la mano al adversario y luego roba la misma cantidad de cartas. Es un poco diferente a estas, pero es muy parecido. Siento que esta más bien sería en conjunción a la otra carta que Konami quiere sacar. Entonces, no creo que sea por esta precisamente. Pero, si llegara a salir esta, muy probablemente también salga limitado a 1 para que choque con estas y solamente tengas una sola carta para poder hacer ese Born extra. Aunque se me haría muy malo porque si de por sí, ahorita la Lyricus, ¿qué es lo que se llama? Lycolis. Entonces, no puedo hacer OTKs teniendo estas otras dos cartas que están limitando a 1, a 3 y 3. Pues ahora nada más tener una sola de ellas, creo que sería muy, 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 muy malo para ellos. Entonces, sí, creo que esta no sería una buena razón para tocar las demás cartas. Pero, ojo, no estoy diciendo que no vaya a salir, podría ser que se salga. Pero, bueno, en caso de que sí sea por las Trickstars, creo que más bien está por el campo. Si en la caja ya viene el campo, este nos va a permitir hacer el doble de daño de todo lo que hagan las Trickstars. Es decir, si yo estoy haciendo mucho daño gracias a la Lycolis y que mi deck está diseñado para que robe cartas a mi adversario, ahora sí, esta cosa sí tiene un poco más de lógica a que estén limitando estas otras dos cartas aún. Reducir la posibilidad de que tengas varias cartas para hacer robar a tu oponente. Pero también existe esta otra carta que también haría muy buena combinación con cualquier carta que sea. Quita las cartas y luego roba otras cartas. El bufón y el pájaro del candado. Draw and Lock. Primero, hay que leerla. Es una Hunt Trap. Dice, si una o más cartas en el deck principal son añadidas a la mano de tu adversario, quiere decir, si busca una carta, excepto durante la Draw Face, efecto rápido, puedes mandar al cementerio esta carta en tu mano. Por el resto de turno, no se pueden añadir a la mano cartas en el deck principal de ningún jugador. Quiere decir, impide las búsquedas. Obviamente eso es una staple, quiere decir, la podrás meter donde sea, pero sirve más contra decks que busquen varias veces. Ejemplo, Salaman Grey, que tienen a la mariquita, tienen el círculo y tienen la lince fogata que busca el campo. Entonces, cuando busquen algo, activas esto. Esa carta que buscaron, sí la van a agregar, sí la van a tener extra, pero ya no van a poder hacer otra cosa. Entonces, si se activa un círculo, luego te activas esta y luego te invocan a la lince, la lince ya no va a poder buscar el campo y ya no van a tener jugada. Entonces, ese es el poder principal de esta. No va a servir siempre, pero sí va a ser muy útil tener alguna que otra copia por ahí. Y ahora sí, la razón por la que contra estas cartas es muy buena, es simplemente, tú colocas una de estas, luego tu oponente activa cualquier carta de búsqueda, ya prácticamente todos los decks tienen una carta de búsqueda, y en el momento que hacen eso, tú activas el bufón y el pájaro, te van a agregar esa carta, y luego de que se termine de resolver el bufón y el pájaro, tú activarás una de estas, haciendo que regresen toda su mano, y luego ya no van a poder robar ni una sola carta. Y así dejándolo sin manos. Así que sí, esta es la que más podría hacer destrozos, esta sí ya tiene muchísimo sentido que pudieran hacer esto, pero también, siento que si fuera a salir este güey, creo que la hubieran anunciado en la caja, ¿no? Digo, bueno, si es que fuera a salir en la caja. Entonces, tal vez esto venga en la próxima Selection Box, ya que sería una de esas primeras Hand Traps muy buenas, pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. ¿Cuál creen que vaya a ser la carta que van a agregar, que sea el motivo por el cual limitar todas estas a uno? Pero bueno, continuemos con la banlist, luego tenemos cartas que ya no están en la lista, Ensamblaje Meglor. Bien, como ya habíamos dicho, la verdad es que Meglor no era tan poderoso, no era necesario que la hubieran limitado, simplemente estaba en el meta, porque el primer deck, el deck más poderoso, era Black Rose. Entonces, oye, es un deck sincro, yo soy anti-sincro, perfecto. Entonces, no era para nada necesario alimentarla, pero bueno, ya la están liberando, ya dijeron, sí, cometimos un error, ahí está ya. Luego tenemos Egotista Elegante. Que hoy justamente acabo de grabar el deck de Arpías, ya está subido al canal. Si quieren verlo, link es en la descripción. Pero bueno, ya sin esta limitada, ya vamos a poder usar dos copias del Nido de la Golondrina. Esa sí está limitada a dos. Ya vamos a poder hacer esos cambios. Ya va a tener un poco más de consistencia. Muy bien, aunque creo que esto debe haber salido desde el anterior banlist, para que así cuando saliera la caja, ya tuviéramos más poder. Pero bueno, Konami siendo Konami. Luego tenemos Conflicto de Legado Mundial. También, otro deck que acabo de grabar fue Six Samurais, el cual le metí precisamente Conflicto de Legado Mundial. Entonces ya con eso vamos a poder tener tres conflictos, además de alguna carta limitada a dos. Así que muy buena, la verdad es que para los que no tengan conflicto, esta está... Es una muy buena carta, eh. Esta es la que más me sorprende. Digo, ya que Arpías, la verdad, no creo que hagan mucho ya hoy en día. Aún así, esto sí es un mejor busteo que lo que le dio el monstruo Link. Mucho mejor busteo. Pero bueno, si se fijan, están sacando muchas cartas que ya estaban limitadas a dos. Fue lo que comenté cuando quitaron en el controlador, de limitadas a dos a uno, que ya muchas de las cartas que estaban ahí en dos se tenían que mover, ya sea liberarlas o ya sea meterlas también a uno. Entonces, no se sorprendan que en las siguientes banlist sigamos y sigamos viendo cartas que estaban limitadas a dos, siendo ya sea liberadas o moviéndose a alguna otra parte. Pero bueno, esa es toda la banlist. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Por mi parte, eso será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejarle like si les gustó y también no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!